El pasado fin de semana, Alcazar de San Juan acogía la decimocuarta edición de los campeonatos de petanca que organiza FECAM para personas con discapacidad. Casi un centenar de participantes de 11 clubes de toda la región se daban cita en el Parque Alces en este día, que también servía como jornada de confraternización y ocio. Pero la verdad es que fantástico, muy buenas instalaciones como siempre, el Parque Alces está precioso, la lluvia ahora ha sacado todo el verde que hay en el parque y los deportistas han estado compitiendo muy bien, la verdad es que fantástico. Bien, bien, algunas han ganado, otras han perdido. Pero lo importante es ganar y participar y pasarlo bien con los amigos. Aquí me lo he pasado muy bien aquí a la campeonato de San Juan porque he hecho yo lo mejor posible de jugar a petanca. La Federación de Castilla-La Mancha organiza campeonatos en diferentes especialidades como fútbol, atletismo o petanca, en los que los resultados se miden para después participar en los regionales. Durante todo el año estos deportistas entrenan en sus clubes para prepararse de cara a los campeonatos. Y bueno, disfrutan muchísimo porque además también es salir fuera de casa, es viajar, es competir con otras personas distintas a las que ellos están acostumbrados de aquí de Castilla-La Mancha. Y bueno, pues el estar, somos como una federación más deportiva y nosotros hacemos nuestros campeonatos regionales y la Federación Española hace los campeonatos de España. El deporte ya desde el club se entrena todos los días, hay actividades ajenares, o sea que a lo que es la actividad física y los subbeneficios, el club, vamos, ayuda y aporta todo lo que pueda. En el acto de entrega de premios en el que participaron todos los deportistas, el presidente de la Federación Regional de Deportes para Personas con Discapacidad hacía entrega de la medalla de plata a la alcaldesa de Alcázar de San Juan, Rosa Melchor, quien puso a disposición de la Federación las instalaciones deportivas de la ciudad para próximos campeonatos y destacó la gran labor que desarrolla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!